¡Hola, nenas! Oye, estaba aquí y en algún lugar escuché que... Bueno, antes, pero antes que nada. Tiene mucho tiempo sin verlos, bastante, ya tiene como un mes que no he subido video. No me han visto, yo no los he visto. Pero vamos a empezar a seguir, a empezar a seguir, ¿eh? Vamos a seguir subiendo muchos videos, mucho contenido en este canal. No nos esperen, no nos aguanten un tantito. Pero vamos a subir muchísimas cosas diferentes. Ya no nos vamos a estancar en los videos. Videoblogs más bien, porque videos sí son, pero... Ya nos vamos a estancar en los videoblogs, vamos a hacer muchas cosas interesantes. Espero que les guste todo esto. Y ahora sí, a lo que vamos. De repente escuché, o no sé, que... Cuando pones tres canciones en tu... En tu iTunes, en tu computadora, perdón, aleatoriamente. Pues es lo que te va a pasar, o es como vives tu vida. Es lo que te va a pasar después. Así que... Pues vamos a intentarlo. Ya está preparada la compu, ya está... Está puesta la compu. Y tengo miedo de lo que vaya a pasar. Pero pues vamos a... A darle click. A ver, vamos a... A darle click. Vamos a darle play primero. Play. Está sonando una canción de... De los Beatles. Pero vamos a adelantarle tres para que no sea... Para que sea justo más que nada, ¿no? Uno. Dos. Y ahí va la tercera. Tres. Ok. La siguiente va a ser la que nuestro... La que prediga, predisca, no sé cómo se diga. Pero va a ser la que determine más bien nuestro futuro. Así que tengo un poco de miedo, pero vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Siguiente. ¡Ay, qué romántico! Si es sabido de amor. De Alejandro Fernández. Bueno, este es mi primer destino. Hay que escuchar un poco la letra. A ver qué dice. Supongo que va a ser de desamor, ¿no? Si es sabido amor o... Ah, la neta no sé, pero... Escuchémosla unos... Diez segundos. Ok, voy a volver a... Voy a reencontrarme a mi amor. No he tenido muchos amores, pero voy a... A volverlo a ver alguna vez. Ok, esta es mi primer... Mi primera cosa que va a pasar en mi futuro. Vamos a ver la segunda. Ok, la segunda. Click. Little Lover. De ACDC. Tendré un pequeño amor. Vamos a escuchar un poco la letra. A ver qué dice. Bueno, la verdad ya me dio flojera. Vamos a cambiarle. Esta no cuenta. Olvídenlo. No cuenta. No empieza la letra. Escuchen. Por esta vez. De Belanova. Vamos a adelantarle. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo le respondí. Puras canciones de amor. Y ahí te va la tercera canción. Por esta vez. Sí, sí, sí. Ya entendimos. Y la tercera canción. Ah, esta no cuenta. Porque no tiene... Es de Rihanna. Wait your turn. Wait it over. 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 La... La idea se... La espera terminó. Bueno, eh... Como no, 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 no... No predijo bien mi futuro. Un intento más. O solo uno. Uno más. Click. Oh. Oh. Puro ese amor. Miren, para que vean que está en aleatorio. Tú. Oh. Hay que escuchar. Eras fantasía. Un presentimiento. Oh, Dios. Qué romántico. Un muño del viento. No sé dónde estabas. Bueno, estas tres canciones son las que... Dicen mi futuro. No sé. Somos una... Sí, suscríbanse. Sí. Bueno, vamos a ponerle un poco de pausa para que podamos hablar con ustedes rápido. Y bueno, ya es todo por este video. Se me ocurrió rápido. Así que... Espero que les haya gustado. Ustedes mándenme su video y pongan cuál canción fue la que determinaba su futuro. Cuáles tres canciones van a ser. Las medias fueron estas. Ya no me acuerdo cuáles fueron. Pero... Recuerden. El futuro no está escrito. Ustedes lo hacen. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño video. Por favor, suscríbanse. Denle like. Suscríbanse aquí. Acá abajo está el botón. Suscríbanse a la página. Bueno, denle like a la página de Facebook. Síganme en Twitter. En Vine. Si quieren agregarme en Xbox para echar las retas de FIFA. Lo que ustedes quieran. Ahí voy a estar. Aquí están todos en la descripción. Están todos los links de todas las páginas que tenemos. Y... Pues... Eso es todo por hoy. Y recuerden. Vamos a estar subiendo bastantes videos. Muy bueno. Así que... Nos vemos en el siguiente video. Bye.